Hola, George. Me extraña verte aquí en Barcelona. Sí, ya hace tres meses que no tendría que estar aquí. O sea, una razón por la que me he quedado, la contaré más adelante. Pero la razón exclusiva por la que te quedaste... La razón es porque quería joder a por Sony, que dijo que yo me iba a ir de friquitín enseguida. Y no, aquí estoy. O sea, esa es la mayor razón por la que te quedas. Sí, sí. O sea, me quedo para joder a por Sony. Muy bien.